La encuestadora Gallup llegó a esta conclusión tras preguntarle a ciudadanos de 140 naciones cuál era su opinión de que los migrantes se mudaran a su país, se convirtieran en sus vecinos y si consideraban bueno o malo que contrajeran matrimonio con un miembro de su familia. La investigación reveló que Perú, Ecuador y Colombia fueron los tres países donde más disminuyó el denominado índice de aceptación de migrantes. El estudio explica que por ejemplo en Colombia de 2016 a 2019 se redujo de un 61% a un 29% el número de personas que evaluó como positivo que un extranjero escogiera su territorio para vivir. La oficina de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos ha advertido que este rechazo se ha profundizado con la pandemia. Muchas de las capacidades de estos países se han visto superadas y lo que pasa mucho que es que lo que hay que entender es que cuando los migrantes llegan a un país de acogida, los migrantes muchos se concentran en ciertas ciudades y son ciudades que tienen ya unas condiciones preexistentes, unos problemas previos y poblaciones que también son vulnerables. ¿Y qué pasa? Entonces puede ocurrir normalmente un choque entre estas poblaciones en el sentido de que se compite por los servicios, se compite por el acceso a la salud, por el acceso al trabajo y suele generarse un rechazo hacia los venezolanos. Desde la OEA alertan que la mitad de los inmigrantes venezolanos no tiene documentos para estar legalmente en las naciones que los reciben. Pues hay países en donde quizás se ven más casos de discriminación y xenofobia, caso Perú, caso Ecuador, también en Colombia, donde nosotros hemos manifestado nuestra preocupación, pero estamos hablando de casi dos millones de migrantes y refugiados venezolanos y sabemos que en muchas comunidades pues esto se ha venido incrementando. Y un sitio que nosotros pues hemos prendido todas las alarmas también es en el Caribe. El Caribe los venezolanos pues están sufriendo muchísimo porque por la misma situación de que no tienen acceso a una documentación, pero además están sufriendo actos discriminatorios, especialmente en Trinidad y Tobago, donde nosotros hemos denunciado que el gobierno de Trinidad pues tiene un discurso abiertamente xenófobo y discriminatorio hacia los venezolanos. De acuerdo con Gallup, Chile es uno de los pocos países de América donde el índice de aceptación de migrantes se mantiene y lo atribuyen a que buena parte de los venezolanos que ha llegado a esa nación tiene estudios universitarios. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.